El estreñimiento es la molestia que sientes cuando vas al baño con dolor abdominal por las heces que están duras, secas y difíciles de expulsar. Existen muchos remedios con el naval de la ciencia que te ayudarán a combatir el estreñimiento. Pruébalas en la comodidad de tu hogar. Bienvenido a tu canal de Remedios Caseros. 1. Las semillas de sésamo. Estas semillas tienen una composición aceitosa que sirve para hidratar los intestinos, permitiéndote ablandar las heces duras y proporcionándote alivio cuando tengas estreñimiento. Muele las semillas con un mortero y agrégale a todas tus comidas del día para aliviar este problema digestivo. 2. La melaza. Una cucharada de melaza antes de acostarte te ayudará a combatir el estreñimiento por la mañana. La melaza tiene importantes vitaminas y minerales que descomponen las heces, sobre todo el magnesio, que te ayudará a prevenir y aliviar el estreñimiento. 3. Alimentos con fibra. Los alimentos ricos en fibra actúan como un limpiador de los intestinos, eliminando los desechos del tracto digestivo. 4. Relaja los músculos del tracto gastrointestinal para mantener las heces suaves y fáciles de expulsar. Si está estreñido, consuma fibra y asegúrese de beber abundante agua. 4. El té de menta y jengibre. La menta contiene mentol, que tiene un efecto antiespasmódico que relaja los músculos del tracto digestivo. El jengibre es un laxante natural que acelera la digestión lenta de tus intestinos. Una infusión de estos dos productos estimulará la digestión y aliviará el estreñimiento. Antes de continuar, dime en los comentarios cuál es tu nombre y desde qué ciudad y país estás viendo este video para enviarte un corazón. 5. Grasas saludables. El aceite de oliva, las nueces y los aguacates contienen grasas saludables, que pueden ayudar a lubricar los intestinos y aliviar el estreñimiento. Una ensalada con hojas verdes, con un chorrito de aceite de oliva, nueces ralladas y medio aguacate triturado es ideal para esto. 6. Agua con limón. El ácido cítrico del zumo de limón estimula el sistema digestivo y te ayuda a eliminar las toxinas de tu cuerpo, aliviando así el estreñimiento. Exprima el zumo de un limón fresco en un vaso de agua cada mañana. Esto además te provocará beber más agua para ablandar las heces duras. 7. El café. El café estimula al colon y actúa como un laxante natural que te manda al baño de inmediato. Sin embargo, el café también es un diurético, así que asegúrese de seguir bebiendo agua o su estreñimiento podría empeorar. 8. Las pasas. Las pasas también contienen ácido tartálico, que tiene un efecto laxante. Son ricos en fibra y te ayudarán a aliviar el estreñimiento. Coma estas pasas de las diferentes formas que te parezcan y verás sus beneficios relajantes del intestino. 9. Las ciruelas pasas. Las ciruelas pasas tienen mucha fibra y contienen un compuesto fenólico que te provoca la contracción intestinal, mandándote al baño seguido. Toma un vaso de jugo de ciruela en ayunas para mejorar el funcionamiento del intestino y alivio del estreñimiento. Suscríbete y dale clic a la campanita. 10. El aceite de ricino. Uno de los usos principales del aceite de ricino es como laxante, así que tome una cucharadita con el estómago vacío y te irás de inmediato al baño. Un componente del aceite se descompone en una sustancia que estimula los intestinos grueso y delgado. 11. Ejercicios. El ejercicio aumenta la actividad muscular en los intestinos. Una caminata diaria de 15 minutos puede ayudar a mover los alimentos por el intestino. Si sientes sueño después de una comida pesada, intente moverse en lugar de acostarse para poner en marcha un proceso digestivo normal. Si te ha quedado alguna duda, déjamelo saber en los comentarios y con gusto te responderé. Finalmente, si el estreñimiento sobrepasa los 5 días, deberás consultar con el médico para encontrar la posible causa y determinar el tratamiento efectivo para aliviar este problema de salud. Además, si quieres que estos remedios funcionen bien, debes consumir bastante agua.